La idea es trabajar sobre una aplicación para la carga de datos. Nosotros tenemos mucho celo con el tema de los registros de datos sobre accidentes. Entonces, como los datos se van cargando en distintas circunstancias, en distintos sectores y con distintas personas, queríamos unificarlo para tener mayor confiabilidad. Desde el grupo vamos a desarrollar gente que está específicamente dedicada a la parte de computación y de software, a realizar una aplicación para la carga de la gente de defensa civil, de todas las características del accidente y del contexto de donde ocurren. ¿Es sencillo de usar? Sí, sí. Bueno, lo van a tener que diseñar. Los datos son los mismos que cargan habitualmente, pero nosotros vamos a tener la seguridad de que se cargan online en el lugar del hecho. Y bueno, contamos por suerte con la predisposición y la buena voluntad de toda la gente de defensa civil que en realidad tienen que ir para otra cosa, para resolver los problemas de la gente y nosotros queremos que la carga no le sea un factor que entorpezca su función. ¿Esto en el marco del convenio con la municipalidad? Claro, en el marco del convenio y además, bueno, también por una cuestión nuestra de tener los datos lo más concretos y más sólidos posible. Hasta el momento, con la cantidad de oportunidades en las que han visto accidentes, ¿notan alguna diferencia con lo que ustedes aportan? Yo particularmente creo que una de las variables que creo que tiene que ver con nuestro trabajo es poner en agenda la problemática. Digamos, esto que los medios de comunicación permanentemente, en la medida que nosotros hacemos los informes, lo levanten y lo difundan, creo que va generando una conciencia ciudadana un poco más responsable y creo que tiene algún impacto sobre los accidentes, estamos casi convencidos de que es así. Obviamente no es lo único, pero bueno, aportamos desde ese lugar. ¿Y estos seguirán siendo semestrales o podrían hacerse con mayor prioridad para poder brindarle detalles a la población? Hoy la población puede acceder gracias a la página de accidentología que nosotros generamos en la municipalidad todos los días y ver la cantidad de accidentes donde se localizan. Hoy está disponible online. Lo que nosotros necesitamos, márgenes para poder hacer inferencias estadísticas de los accidentes, a ver si hay alguna modificación que se pueda sostener en el tiempo o son cuestiones eventuales que suceden. Cada seis meses no es lo ideal, en general es anual, es la idea. Y cada, por lo menos, cuatro o cinco años para poder elaborar una tendencia. Esos son los tiempos estadísticos. No son los tiempos, obviamente, de la gente que por ahí quiere verlo espontáneamente. Pero los datos estadísticos se tienen que generar con un margen de tiempo para poder inferir o poder trasladar y poder predecir lo que puede llegar a pasar.